Buenas a todos, estamos de vuelta con The Last of Us, bienvenidos chicos, chicas al canal y al capítulo siguiente de la serie, capítulo 18 Capítulo en el cual lo dejamos en la ciudad, a punto de escapar, conocimos a, bueno a punto, no se si ya llegamos a salir de la zona anterior Pero el caso es que conocimos a dos tipos nuevos, conocimos a un niño muy entrañable, llamado Sam Y bueno, al mayor, que bueno, como veis aquí está con nosotros, que es Henry, ¿no? No sé si es al revés, Henry es el pequeño y Sam es el mayor, pero en fin, ahora tenemos un poco más de ayuda chicos Así que, bueno, poco más, vamos a continuar, a ver como evoluciona el capítulo en este momento, chicos, vamos allá A ver, para empezar, un poquito de mejoras, que parece que no hay, no hay mejoras Vale, pero si podemos mejorar habilidades, perfecto, espera, gracias Eli por avisarme Vale, pues, ¿qué os parece? Vamos a matar a estos primero, ¿no? A estos capullos, vamos a ver Mira, vale, vienen por aquí, a ver Ah, pero están dentro, vale, están Están ahí dentro, perfecto, bueno, pues Eh, ahí va Vamos a encargarnos primero A ver A ver si puedo matar a este, aunque no, 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 no Uf, casi me pilla, tío Joder Venga, vamos, 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 venga, date la vuelta Vale, quieto, quieto, quieto Muy cerca, muy cerca tuyo, tío Mira, la mínima es algo Ven aquí Me ha visto, me ha visto, me ha visto, me ha visto Tío, espérate que Mata a tu compañero, coño A ver Vale Bueno Empieza bien, eh Ahí va, hay otro, hay otro, hay otro ¡Eh, tío! No huyas ¿Dónde coño vas? ¿Qué te pensabas, escapar? ¡Ey! Gracias ¿Me has llamado viejo, tío? ¿Me has llamado viejo? ¿Dentó a mi cara? Subamos a esta camioneta Mira que te pego un tiro, eh Vamos a ver Porque ya no sé ni por dónde es Creo que sí, es por arriba Pero vamos a mirar por aquí, a ver Por aquí hemos... Sí, hemos venido antes Vamos a coger esto Aquí, si no me equivoco Había una especie de truco, ¿no? En el cual, bueno Si Eli estaba con nosotros a solas Había por aquí un muñeco Que se podía guardar en la mochila Así como el que no, no quería la cosa, ¿no? Así en plan Anda, pues voy a robar esto, ¿no? Y se le metí en la mochila, tío En plan descuido, ¿no? Sin que nadie la viese Pero no sé si... A ver ¡Niño! ¡Sígueme! Vamos, deja a Eli sola A ver si es capaz de meterse algo en la mochila ¿Algún peluche o algo? No A ver No No, de verdad Porque Eli no es capaz de... A ver No, no sigue No sé cómo era, sinceramente, chicos Vale, pero sé que en este momento Se puede hacer Era un peluche De los que estaban ahí Que si Eli se encontraba sola, pues En ese momento Guardaba ese peluche Sin que nadie la viese en la mochila, ¿no? Era un detalle curioso No sé si yo llegué a hacerlo En la primera partida que jugué Pero En fin Sé que se podía Lo que no sé es cómo Pero en fin Da igual Sigamos Por aquí ¡Hostias! Eh, camperitos Hijo de puta Me están esperando, tío Me están esperando Y no tiene pinta De que se vayan a mover de ahí ¿Verdad? Te pillé Te pillé Te pillé ¿Y el otro qué? ¡Ah! Ahí está Vale Munición Dios Madre mía En toda la frente, tío Lo siento, caballero Pero Es que te lo merecías, tío Te lo merecías mucho Siento matarte, pero Es lo que hay En fin Ey, ey, ey Bueno, no me fie de este tío En un pelo, ¿eh? Este tío Ha matado a uno ¿Qué cojones puede decir Que el siguiente que mate Sea a nosotros, ¿no? Oh Oh, sí Tengo 14 Oh, sí Ya soy una señorita Puedo hacer travesuras Muy malas Bueno A ver Sigamos Esto parece un despacho, ¿no? Una oficina, tío Un poco llena de mierda Pero Aparentemente Sí Es un Un despacho Muy bien No hay nada interesante Más que mierda Sí, aquí estamos Pasando el rato A ver que se cuece por ahí A ver a cuántos tíos matamos A ver Bienvenidos a mi oficina ¿Cuánto tiempo lleváis escondidos? Unos días Encontramos algo de comida Ven Arándanos Encontramos un montón ¿Tú quieres? No Eh, tío, tranqui Estamos a salvo ¿Y por qué seguís aquí? Estábamos esperando la oportunidad ¿Y? Mira 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 esto Mira esos hijos de puta Se congregan ahí abajo todos los días Vigilando el puto puente Cuando cae la noche Se quedan unos pocos Tras el ocaso Es el momento Cuando no queden muchos Nos vamos en silencio Podría funcionar Funcionará 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 fijo Vaya Vale, lista ¡Ay! ¿Te ha dolido? Hace tiempo que no veía sonreír así al chico A ella no parece preocuparle esto ¿A dónde ibais? Oímos que los luciérnagas tienen una base hacia el oeste Vamos a unirnos a ellos Sí ¿Te hace gracia? Solo es que parece que mucha gente ha puesto sus esperanzas en los luciérnagas Sí, tal vez tengan un motivo Así que no sabes dónde están Pero lo vas a arrastrar por medio país para encontrarlos Te diré algo ¿Y si yo me preocupo de mi hermano y tú de tu chica? Calma También buscamos a los luciérnagas Estamos aquí Esa es una estación de radio militar abandonada a las afueras Cualquier superviviente de nuestro grupo se debería encontrar con nosotros allí mañana Si tú y tu cría queréis uniros Lo haremos esta noche Será mejor que descansemos Dice que es hora de irnos Va a ser todo muy rápido ¿Vale? Así que pase lo que pase Siempre juntos Juntos Siempre juntos Entendido Bien, bien Bueno ¿Listos? Sí Vale Vale, de acuerdo Pues hemos visto aquí un poco de... De más cosas, ¿no? Ahora que por fines de noche podemos avanzar con cuidado Eso sí, por el puesto de control Con lo cual Esta parte creo que es bastante difícil Chicos, ¿vale? No sé si nos mataran alguna vez Me parece que sí Porque esta parte Yo recuerdo, vamos Cuando me lo pasé que... Bueno, me costó un poco, ¿no? No mucho, pero... Sí un poco Pero en fin Vamos a ir despacio Muy despacio Para evitar muertes innecesarias Para empezar, bueno Vamos a curarnos Porque estamos sin vida, ¿no? Estamos tiesos, tío Espérate A ver Joel Venga Un poquito por aquí Un poquito por allá Y curado Muy bien ¿Qué os parece, no? La relación del niño Con Eli, ¿no? Hostia puta Aquí temada Pero vamos, tío Pero... Con dos cojones, tío No quiero pensar Cómo saldrán los... Los niños, ¿no? De ahí Los hijos, tío Hostia ¿Os imagináis por un momento Los hijos de... De estos dos Si llegan a... A tener algo, tío? Hostia Que mezcla tan rara Puede salir de ahí, tío En fin Hora de actuar Vamos En silencio A lo Metal Gear Vamos allá Vale, a ver Niño, ¿qué coño haces Mirando a la pared? ¿Qué pasa? ¿Tienes... Rayos X o algo? ¿Ves a través de las paredes, tío? Hostias ¿Cómo lo haces? Ey, ey, hostia Aquí ha muerto alguien, tío A ver Vale, vamos a ver Mira, otra vez, tío Otra vez ¿Pero qué hacéis? Eh, eh ¿A qué jugáis? Nos estamos debatiendo Entre la vida y la muerte No sé cómo lo veréis Pero vosotros, bueno Seguid mirad ahí a la pared Seguid mirándola A ver Vamos a avanzar De una puta vez Que si no me quedo aquí Todo el día, tío Vamos allá Vamos allá Ahí va Hostias Chasqueador ¿Eso ha sido un chasqueador, tío? ¿Eso ha sido un chasqueador? Creo que sí, eh Creo que ha sido uno, tío Venga, a ver si sales Vamos, chiquillo Vamos Aléjate Que me voy a por este Que no se mueve Vamos, 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 vamos Te pillé Joder Mierda Está el otro ahí Vamos, vamos, vamos Vamos, Joel Vamos Hay que ser más rápido Hostias Me has visto, tío ¿Qué cojones? ¿Cómo me has visto, tío? Vamos, ahí Venga, dale, caña Vamos ahí Dale, dale Chiquillo Chiquillo ¿Tienes arma? ¿Por qué no la usas, capullo? A mí de estar dando golpes Mira, mira Chasqueador, tío Chasqueador Ese chasqueador Va a venir En cualquier momento, tío Agarraos el culo Porque ese chasqueador, chicos Va a jodernos Pero bien Ahí, ahí Venga, vamos ahí Toma Eh, no me copias, tío Esa frase es mía Hostia puta Vale Me hace mucha gracia El tío este, ¿no? Hostia Está peleando Y tiene arma, tío Está peleando Y tiene arma Joder Cuando no tenga arma ¿Qué cojones vas a hacer? Vale Eli, ¿dónde está? Eli ¿Dónde estás? Ah, sigues ahí Venga, os dejo ahí solos A los dos Haciendo ahí vuestras cosas Hijos de puta Anda, que ayudáis Como se nota que Eli Ha encontrado ahí a alguien, eh Porque ya no No ayuda, tío Está más pendiente del Del chico que de nosotros, tío Joder Vamos, vamos Vamos a mo... Están pale ahí Muy bien Voy a arder A ver Nos tiran algo Pilla esto Me escondo Me escondo Me escondo Y no me veis Me escondo Y no me veis Vale Esto es un munición A ver No sé si tenemos otro arma Sí Con esta Vale Con cuatro balas No hacemos una puta mierda Pero En fin Mejor que nada Vale A ver Tenemos tres Y creo que hay otro al fondo Vale Vamos allá A ver Venga Hostias Corre, corre Píllale, 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 píllale Hostias Que vienen Que vienen Y vosotros tampoco, hijos de puta Ah, por culo Corre, 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 corre Toma Me queda uno Eli, no es por nada Pero ¿Qué coño estás haciendo? Échame un cable Chiquilla o algo Toma Te deja colgado Que puta ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Mi arma Te ha dejado ahí colgado ¿Qué te ha pasado, chico? Joder Venga Venga, descansa en paz Ahí en el sillón Muy bien Échate ahí una siesta Por nosotros A ver Señora Eli Vamos En serio, tío Es que no puedo ¿Qué cojones hacéis? Vamos a ver En serio Contadme A ver, contadme Vamos a ver ¿Qué habéis hecho? ¿Habéis hecho algo raro que no Que no sepamos? ¿O qué? Estáis aquí un poco raros los dos, eh Aquí Hostia, tío Mira, es que Eli Está como empanada, tío Eli ¿Qué le pasa al puto cuadro este? ¿Qué le pasa? Te notiza, tío ¿Eh? ¿Eh? Vamos Es que fijaos que ayuda tenemos Es que es acojonante, tío Es que es acojonante Vamos Bueno Sí, lo logramos Efectivamente Pero No cantes victoria Que todavía queda un poco ¿Qué hijos de puta, tío? Oh, una puerta Oh, 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 oh Oh, 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 una puerta Henry Henry, ayúdame Empuja Hostias Va, 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 va Tío, qué poco Porre, qué poquito, tío ¡Ey, ey, ey, ey! Alto, alto, alto Ey, ey, qué cojones, tío Gracias Eli, ¿o espabilas? Al final te meto un tiro Estaba alerta Esto todavía no ha acabado A ver L3 La escalera, sí La veo Muy bien Pues venga, a por ella Vamos a ver Vamos a ver Vamos ahí, venga Tú puedes Vamos Aúpa Aúpale Aúpa ahí con fuerza Eh, vamos, vamos Vamos, que vamos Hostias Vamos, vamos Vamos Vamos, que me pilla el toro Venga Vamos, vamos, vamos Mierda Vamos, vamos ¿Cómo? Eh, mierdecilla ¿Dónde vas? Puto mierda seca Qué hijos de puta, tío Nos han dejado tirados Qué perros Vale, venga Abre esto Vamos, vamos, vamos Vamos Qué hijos de puta, tío ¿Qué os he dicho? Que no era de fiar, eh Puto Henry, tío Cuando te vea Qué cabrón Nos ha dejado colgados En el peor momento, tío Joder Qué hijo de puta, tío Bueno, mirándolo por el lado bueno Quizás ahora Eli Pues se espabila un poco, ¿no? Porque estaba con el niño Un poco Un poco rara, ¿verdad? En fin A ver si ahora Eli Puedes hacer un poco de De apoyo A Joel Sí, ahora salgo Espera No tengas tanta prisa Capullo Vamos, chico Ven, ven aquí, ven Ven aquí Pasa, pasa, pasa Me ha visto Me ha visto, me ha visto Me ha visto, vale A ver, a ver Eh, me quedo sin munición Espera Hay otro A ver A ver, a ver, chico Mierda Que te pires, hombre Tomar por culo ya Joder, hay otro Joder A ver La escopeta Vale Diez balas Joder, tío Vale A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Déjate ver No es por nada Pero te veo, eh O sea, no sé cómo tú Te escondes, tío Te estoy viendo Gilipollas Cago en la puta Porque no tengo aquí El rifle todavía sin munición Está sin munición Si no Madre mía Ven aquí Ven, ven aquí Voy a jugar con tus Con tus tripas Vale Bueno No ha ido mal ¿Verdad? Despejado Hijo de puta, tío Puto Henry De mierda Con el niño Se ha tirado En el peor momento, chicos Nos ha dejado colgado En el peor momento Esto hay que pagárselo, eh Esto no puede ser Dejar tirados a Joel Dejarle tirado No mola, eh Mira, mira Esto se puede mover A ver Esto hay que A ver ¿Dónde cojones hay que poner esto? A ver Un momento Espérate Que ya no me acuerdo ¿Dónde cojones hay que poner esto? Ah, puedo salir Ah, quizás eso Eso es para coger Algún tesoro Algo Hostias Oh, mierda Corre Corre No, 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 no Corre, 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 corre Corre No hay tiempo, tío Saltar, coño Oh, mierda Manténme a flote Ellie No discutas Ellie ¿Qué tengo? Oh, no Estaba claro, tío Se veía venir Joder, ahí la única escapatoria era Lanzarse de cabeza al mar, tío Ey Henry 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 Está despierto Eh, tú Estamos vivos ¿Ves? ¿Qué te dije, eh? Es bueno No pasa nada Sam es el que os vio, ¿sabes? Habíais tragado bastante agua ¿A ti qué coño te pasa? Henry ¡Atrás, hijo! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! Está cabreado, pero no va a hacer nada ¿Estás seguro de eso? ¡Para! ¡Joel! Nos abandonó a nuestra suerte No Teníais posibilidades Y lo hicisteis Pero volver Significaba ponerlo en peligro Atrás Si fuera al contrario Habríais vuelto a por nosotros Te he salvado A mí también Nos habríamos ahogado No pasa nada Estoy bien Bueno, que conste que me alegro de volver a veros La torre de radio está al lado de este barranco Vale, el lugar estará repleto de suministros Te alegrarás de no haberme matado No me convences, tío, ¿eh? No me convences Que conste que no te he matado Porque... Porque... Bueno Ha sido Joel Si fuese otro Hijo de puta, tío Encima se ríe En fin Vamos a dejarlo aquí, chicos Vale, vamos a cortar Ya que estamos en una zona nueva Hemos escapado de... De esos cabrones Que nos han puesto ya caldo En un momento, tío En fin Bueno, hay que ser un poco positivo, ¿no? Por lo menos Eli No sé, a fin de cuentas tiene razón Nos ha salvado la vida Nos ha salvado ahí de una muerte Lenta y... Y dolorosa, ¿no? Nos podríamos haber ahogado Y el tipo este nos ha salvado Bueno, confiamos en que ya no... No se fraude más En fin Fin del episodio, chicos Fin del capítulo 18 Si no me equivoco El siguiente capítulo, pues... Lo que venga, ¿vale? Capítulo 19 Así que un saludo para todos Como siempre, gracias A los que me seguís Como siempre, visitar Twitter o Facebook Si tenéis algún tipo de duda, ¿vale? Y nada Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!